Tercer y último día del Fashion Palace aquí en Palacio Paz. Estamos con Darío Fumagalli, diseñador, que te quiero preguntar cómo estás viviendo estas tres fechas. Bueno, la verdad que muy contento primero por la convocatoria de Santiago. Muy, muy feliz porque abrí el lunes el Palacio del Fashion Palace con toda mi colección inclusiva de niños, adolescentes y adultos con un desfile que realmente inagotable de modelos. Tuve 40 modelos en pasarela, creo que fue una de las pasadas más grandes que hubo en todo el evento, así que una felicidad total por el permiso que me dieron, la verdad, de poder abrir este mega evento. ¿Cómo es la previa de un lanzamiento, de una presentación, de una colección? ¿Cuánto tiempo de armado lleva? Bueno, mirá, a mí esta colección me llevó prácticamente entre 6 y 8 meses. Tiene que ver con mi inspiración en el viaje a Italia que hice el año pasado a la Fashion Week de Milán. Y de hecho en la colección había una cápsula que se llama Olivas en Presiche que está toda inspirada en los campos de olivos del sur de Italia y que bueno, que la traje dentro de esta colección, digamos, con los niños y bueno, y con todas las modelos que se presentaron en la pasarela que fue algo maravilloso. ¿Cómo estás viendo la industria de la moda acá en nuestro país, teniendo, bueno, como referencia Italia? Mirá, la veo como que está avanzando. La verdad que todo el tema de diseño yo lo veo como que de a poco va avanzando. Bueno, tenemos mucha influencia también por las redes sociales. No es lo mismo hace 10 años atrás que hoy en el 2024 con todo lo que tenemos con redes sociales e Instagram y bueno, y todo, ¿no? O sea que tal vez es mucho más ágil hoy estar más, digamos, globalizado con la moda que hace 10 años atrás. ¿Sos crítico de la moda con tus colegas, desfiles, eventos? Soy crítico, pero trato de, bueno, de no demostrarlo tanto. Pero sí, hay cosas que la verdad que no comparto y hay cosas que me gustan mucho y tal vez, bueno, yo que sé, tengo como una manera de mirar diferente. Pero bueno, a la vez, desde la humildad lo digo, ¿no? La última pregunta con respecto a los famosos durante el Martín Cierro de la Moda, donde hay eventos que se televisan, que son sumamente masivos. ¿Crees que están teniendo buena elección a la hora de los diseños? ¿O que se están quedando un poco atrás en lo clásico, en lo más común? Lo veo un tanto clásico. Yo la verdad que sí. Ahí es una pregunta, la verdad que está, es muy certera esta pregunta. Sí, lo veo como bastante estructurado. Como que, por ejemplo, Europa, en este caso, bueno, rompe, digamos, un montón con lo que es la propuesta de Argentina. ¿Viste lo que son las alfombras rojas de Milán, bueno, de Francia, París? Es como que completamente la antítesis de lo que somos nosotros. Acá como que la Argentina es mucho más recatada, es como mucho más clásica, y no se permite ciertas cosas. Yo sí tendría que vestir hoy, bueno, me haría vestirla Juana, y bueno, sé que con Juana me llevaría súper bien, porque ella tiene todo un vuelo artístico que yo también tengo ese despliegue, y haríamos cosas muy interesantes. Considero que en algún momento la voy a vestir, es una de mis metas, de mis sueños, vestirla Juanita Viale, y bueno, con Juana considero que sí, que se abriría como un abanico maravilloso y muy majestuoso en moda. Te veo con mucho color, siempre uno elige el negro, a ver qué tip nos podés dar para jugarnos, ¿no? Bueno, mirá, mi marca se llama La Alegría Arte Natural, y por ende yo no uso color negro, o sea, todos mis outfits son multicoloridos, y las estampas son todas propias. Vos sabés que yo soy artista plástico, aparte de diseñador de moda, soy artista plástico de toda la vida, y justamente todos mis looks son la mayoría estampas, y es muy raro ver algo liso en Darío. O sea, que son todas como abstractos, bueno, mucho florido, mucha flor, rayas, me gustan los prints, hebras, tigres, leopardos, jirafas, o sea, todo lo que tiene que ver con la naturaleza en sí misma, bueno, estoy totalmente, digamos, influenciado por la naturaleza. A no perderse entonces esta nueva colección. Sí, Naturaleza Creativa se llama la colección, y es maravillosa, y desde la humildad es muy majestuosa. Gracias, Darío. No, gracias a vos. Los quiero.